La Fiscalía General de la Nación obtuvo una sentencia a 21 años de prisión contra una ciudadana venezolana por abusar sexualmente de su hija menor de edad y grabar los hechos en video con fines comerciales. La investigación, adelantada por un fiscal de Caibas, permitió establecer que la mujer de 22 años se desnudaba y le realizaba tocamientos de carácter sexual a la menor de 20 meses de nacida para grabarlos en video y luego venderlos a otros ciudadanos extranjeros. Dos días después de conocidos los hechos, la Fiscalía y la Policía Nacional hicieron efectiva la captura de la mujer en la misma vivienda donde ocurrieron los hechos aquí en el municipio de Bello. Ante la contundencia de las pruebas recaudadas por la Fiscalía, la procesada fue sentenciada por acceso carnal con menor de 14 años, actos sexuales de menor de 14 años y pornografía con personas menores de 18 años. Todas las conductas agravadas y en concurso homogéneo y sucesivo. Por su parte, la bebé fue entregada al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para su protección. La Fiscalía habla con resultados.